Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la maravilla de la cámara de Polaroid Pop. ¿Qué tal mis amigos? Hoy les voy a hablar de un chuzo de cámara. ¿Y saben cuál es? La Polaroid Pop. Esto de verdad que les va a enamorar. ¿Por qué? Porque, miren, ustedes aquí pueden almacenar hasta 128 gigas, pero ¿qué es eso? Ustedes me dirán, bueno, que puede guardar el chorro cientos mil fotos que tiene de su abuela, del pelo saltando, de su amigo, de su hija bailarina, de su hijito que se graduó, etc, 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 etc. Eso significa eso. Aparte de eso, tiene un espejo para surfis donde usted se va a ver más bella que Shakira, que J-Lo. Usted va a ser única y exquisita con ese surfi maravilloso. No solamente tiene eso, también tiene esta cámara que usted puede editar la foto desde ahí con una capacidad maravillosa, o sea que tiene un HD de video grabador especial. Y también usted podría imprimir sus fotografías, volver al pasado, poder tener la foto que usted siempre ha querido en sus manos y ponerla donde quiera. La puede colocar en la red, la puede colocar en la frente de su marido, o también la puede colocar donde usted quiera, al frente de la pantalla del televisor, donde usted siempre ha soñado. ¿Saben ustedes una otra cosa? Que esto tiene una maravilla y es que usted puede ordenarle desde su celular a su Polaroid Pop que imprima la fotografía instantáneamente. Eso quiere decir que puede tener su fotografía que siempre ha soñado en sus manos. Sería un detallazo para cualquiera de sus amigas, para su mamá, para su abuelita, en fin. Esto es un chuzo de fotografía y esto es un chuzo de cámara. Se los pueden asegurar y la pueden pedir ya saben a dónde, en TechStudio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!